Esta vez nos venimos al festival del chocolate Y como podemos ver esta es la entrada principal a la nave 3 del parque Tabasco Vamos a disfrutar del onceavo festival del chocolate Y vamos a conocer lo que ofrecen este festival Ya que la verdad vale mucho la pena visitarlo para impulsar mucho el turismo Y también promover el cacao de nuestra entidad Y bueno aquí vamos a adentrarnos a este festival del chocolate Y sabían que una de las novedades que tiene este onceavo festival Es nada más y nada menos que el banco del cacao Que de hecho su principal propósito es volver a darle valor a la moneda de cacao Como lo hacían los antepasados para el famoso trueque Así que los visitantes pueden adquirir en este espacio Las semillas de 3, 5 y de 10 para intercambiarlas por productos Dentro de toda la nave de este festival Así que vale mucho la pena tener una parte del cacao Y bueno vamos a comenzar a recorrer esta nave Y a disfrutar de este festival del chocolate Que está desde el pasado 16 de noviembre Y culmina el día 20 de noviembre Así que vale la pena venir y adentrarse Y conocer y saborear todo lo del chocolate Y también por qué no conocer una que otra artesanía del estado de Tabasco Hablar de la historia del cacao Se remonta a una época de los Olmecas Quienes fueron los primeros en sembrar la semilla Y dar como resultado al chocolate Que se obtiene de una mezcla de café tostado, especies y agua Y que gracias a esa semilla del cacao Fue obteniendo un valor que sirvió como moneda de cambio entre las culturas Y que gracias a Hernán Cortés Es como hoy se conoce el cacao en el mundo Y esos son los choquitos Alrededor de 150 expositores Vamos a encontrar aquí En este festival del chocolate El salón chocolate Donde se dan los talleres y conferencias Más bien salón chocolate es para las conferencias Y es que hablar de Tabasco es hablar de un legado, de una historia En su tradición De los productos del chocolate Y vaya que en esta nave comercial Congele los aromas Todo a chocolate Pero también como dato curioso Dejo de decirles que en este evento También y en conjunto con la organización La obra de Tabasco Reunió a 30 productores del estado Para justamente tener una calificación técnica Donde vienen los datos de la finca El tipo de grano Especie, genética Todo esto para darle un valor O un plus A la producción del cacao Y como una segunda fase Van a convertir eso En un licor de café Algo bastante interesante Y el país invitado Bélgica Ese es un módulo que La verdad Está completamente amplio Y aunque Bélgica Fue el principal país Que vino a estar presente En este festival Que trajo al chef Del ministro de Bélgica También Bajo California También hizo parte De la ciudad de Bélgica Miren ya está Nos encontramos a las de Xatlón A la Doris del Moral Y a Maki González Vean nomás Y Maki González Es una de las influencers Que fue invitada Por la Secretaría de Turismo Para darle promoción Y divulgación A este festival Del chocolate E invitar A que conozca Más gente De este gran festival Así que Esperemos Que realmente Difundan Y promocionen A nuestro estado Y algo que vale la pena Resaltar en este festival Es que también Artesanos De la entidad De Tabasco Estuvieron presente O y están Presentes siempre En este tipo De eventos Y eso Para mostrar Las artesanías Y tener Un poco más De promoción Y divulgación Al trabajo artesanal Del estado De Tabasco De Tabasco De Tabasco De Tabasco De Tabasco Y ya en este recorrido Por la nave 3 del parque De tabasco De tabasco De Tabasco De Tabasco De Tabasco sin número de productores y también vas a deleitarte, disfrutar y saborear y por qué no adquirir un buen producto de buenos productores tabasqueños como de otras partes de la república que aquí están presentes, que van a encontrar desde avena, rompopé, galletas, chocolates en sus gran variedades de presentaciones, panes, brownies, mantequillas, todo, todo, todo a base del chocolate y también pueden disfrutar de un sinnúmero de salsas que son también combinadas con el chocolate y la verdad que saben bastante bien. Así que todavía estás a tiempo de acudir y visitar la nave 3 del Parque Tabasco y poder disfrutar de este festival en la entidad. Y bueno, después de haber recorrido esta nave 3 del Parque Tabasco nos despedimos y nos vemos en otro próximo video y recuerda, date un antojo de chocolate.